En la quinta válida departamental de Duatlón, el juvenil de 15 años Juan José Giraldo sorprendió a todos los mayores en la distancia super sprint, venciendo con un tiempo de 39 minutos y 39 segundos. He intentado esforzarme demasiado para tener pues un nivel más alto que ellos y poderlo superar. Los hombres élite en la categoría sprint compitieron en 5 kilómetros de trote, 30 kilómetros en bicicleta y remataron con 2.5 kilómetros de trote. La victoria fue para Simón Muñetones con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 6 segundos. Todo el impacto, toda la prueba puesta en los pies, no es con la natación que se de pronto se nivela un poco con el esfuerzo en las manos, ya no se regula un poco, sino que acá desde el principio arrancamos duro con los pies y terminas pues rematando y todo va el esfuerzo en los pies. En Damas, Mónica Calderón fue bastante superior a sus rivales y luego de 1 hora, 11 minutos y 54 segundos de competencia, venció en la avenida regional a la altura del puente de Guayaquil. La verdad el reto mío era tratar de irme un poco más al ritmo de los hombres, muy fuerte en el ciclismo, tratar de no quedarme para ganar buen tiempo. Más de 150 duatletas antioqueños compitieron en la última válida departamental de la época. Gracias.